Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Póker Tour de Valencia. Y le preguntamos a los jugadores argentinos quiénes serían su equipo para lo que es esta 4K. Vamos a ver qué dijeron. Si fueses el gran DT del póker y tuvieses que elegir 5 jugadores para armar tu equipo, ¿a quién elegirías? Está complicada. ¿Para torneo o para cash? Son cosas distintas. Para torneos. Es un torneo, una fecha como una fecha de la Madero y tenés que elegir. Bueno, sin duda por el presente y por cómo vienen jugando, estaría Matías Rucci. Estaría un jugador que considero que está haciendo muy bien las cosas, que es Luquita Giacetto. Lo pondría al pelo, que siempre le da una dinámica distinta a las mesas. Me gusta mucho porque lo sigo online cuando puedo a Chiqui Sobrino. Y no podría faltar Lucho. Así que seguramente se me está escapando alguno, pero ellos 5 creo que hoy en día son, en sus cosas, marcarían la diferencia. Gustavito Morales viene muy bien también. Tal vez le falta meter alguna cosa, pero estás haciendo resultados y creo que también estaría dentro de un sexto ahora que hay. Si fueses el gran DT del póker y tuvieses que elegirte a 5 jugadores para armar tu equipo, ¿a quiénes elegirías? ¡Oh, no lo esperabas! A 5 jugadores. Independientemente de cómo jueguen, si vos decís esto, se están metiendo, tengo que armar mi equipo ahora, ¿a quiénes elegirías? Y arrancaría por Abramovich. ¿No? Pero no, no, tendría que hacer un Dream Team con Gaby, Lucho, Testa, Yageto y yo, obviamente. Si fueses el gran DT del póker y tuvieses que elegirte a 5 jugadores para armar tu equipo, ¿a quiénes elegirías? Es difícil esa pregunta. Hay muchos muy buenos jugadores. Me gusta mucho cómo juega Roberto Bianchi, me gusta mucho cómo juega Peluca Cosme, hay un muchacho de Bahía Blanca que se llama Piri, me gusta su juego también, a veces se involucra muy fuerte en algunas manos y, digamos, los resultados los defraudan. Pero el circuito de póker argentino, la verdad que tiene unos excelentes jugadores, excelentes deportistas. Allí escuchábamos a los jugadores con qué otros colegas incluirían en lo que sería un equipo del gran DT del póker. Mago, vas a ser el capitán de mi equipo, te banco. Continuamos ahora, como no lo habíamos anunciado, pero sí estamos en comunicación telefónica con Chile, con Felipe Morbiducci, quien está en Viña del Mar luego del Latin American Poker Tour. Y vamos a hablar con él, no del lab, sino de lo que es el póker. Entonces, hablemos de póker justamente con Felipe Morbiducci. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo muy queridos, efectuoso a todos los seguidores de Póker Esport. Muchas gracias. Felipe, hablemos de póker. ¿De qué se trata? Para contarnos a la audiencia. Te contamos de un programa de 30 minutos, el primer programa que se hace en Chile, de carácter semanal, a través de una señal de televisión, con un estudio guía cable, que llega a cerca de un millón y medio de personas. Y bueno, está orientado en el mismo concepto que venimos trabajando como Dine Poker, que es una revista para ir formando y creando figuras para que así el póker se desarrolle. Está la web, que tenemos clases de póker y más detalles. Y bueno, ahora para acercar este círculo virtuoso de las comunicaciones, ya partimos con un programa de televisión, ya salió el primer programa, tuvimos un tremendo invitado a Diego Vinetti, así que la verdad que muy sorprendido con la respuesta de la gente, regalamos una revista de primera edición de CarPlayers y la verdad que es fantástico la cantidad de correos de distintas ciudades, porque además se puede ver online vía señal streaming, y la verdad que es genial, de Calama, de distintas ciudades mandaron un correo solicitando el primer regalo que hacíamos como Hablemos de Poker. ¿Cuál es el auge, el crecimiento, mejor dicho, que está teniendo Chile en cuanto a póker? Bueno, básicamente un tema que se han quedado ciertas condiciones de orden. Ya estaba un trabajo en equipo para sobre una federación de póker, que esperamos estarla pronto. Hay clubes de póker que están trabajando muy bien, como una muestra del Concepción Póker Tour, donde ha habido Díaz, que fue el ganador, un joven de 23 años, que a través de un satélite en ese club se clasificó, y vino acá a Viña del Mar y se adjudica el LAP. Es una muestra, digamos, de que cuando las cosas se organizan, se genera metodología, los resultados vienen. Tuvimos increíblemente varios chilenos en esa final, y es una muestra más de que en la medida que se aplique metodología y conceptos, digamos, de trabajo, al final los resultados vienen solos. Bien, de hecho tienen a un excelente jugador de bien detalle internacional, como Nicolás Fierro, quien está teniendo unos trabajos impresionantes en el exterior. Mira, Nicolás es una muestra más de cómo es un poco el espíritu que ha habido en el mundo del póker. Nicolás viajó a Europa el día anterior a un ganador de una escuela de póker que se dice AndipePóker.cl, día online, día streaming. El primer lugar era una clase, un coaching con Nicolás Fierro. Nicolás Fierro se tomó la molestia horas antes de tomar el avión, le dedicó cuatro horas a ese ganador de esa clase. Y bueno, eso hizo, digamos, que de una u otra manera Nico vaya traspasando su experiencia al resto de los pobres chilenos y de alguna u otra manera va llegando a las comunidades de póker y es la manera que efectivamente podamos crecer y que además vengan los resultados deportivos. Bien, estás con la revista, también con tu sitio web. ¿Cuáles son las expectativas respecto de este programa de televisión, Felipe? Bueno, básicamente llegar a un mundo distinto que no estamos llegando con la revista ni con nuestra web, que es llegar a los hogares de cada casa en forma cercana y la verdad que es un poco el objetivo incrementar, digamos, la familia del póker en Chile, hacerlo sentir que hay un director de un banco que se junta a jugar con nosotros, que hay un gerente, que hay un estudiante y que sienten el póker más cercano y se bote ese estigma que todavía queda en algunas sociedades sudamericanas de que el póker está asociado a puestas, está asociado a un ambiente no muy correcto. La verdad que aquí el póker, especialmente que nosotros vamos trabajando un póker orientado a torneos, donde en el fondo se comparte, se disputa, se están generando destrezas, habilidades y un poco es lo que queremos explicar con el programa Hablemos de Póker, la señal de quinta edición, VTR acá en Chile. Bien, Felipe, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y por supuesto desde acá el mayor de los éxitos de cara al futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes, que nosotros somos fieles seguidores de los programas de ustedes, lo que están haciendo y bueno, la verdad que nosotros acá estamos recibiendo el apoyo de ustedes, ya tuvimos a Diego, así que al contrario, muy agradecido a ustedes y felicitarlo por lo que ustedes hacen, que son una muestra a seguir. Bien, así pasaban las palabras de Felipe Morbiucci, desde Viña del Mar, Chile, con esta innovación para el pueblo chileno. Hablamos, hablemos de póker. Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Continuamos, como lo hacemos siempre, agenda y los torneos para los próximos días. El 2 de abril tendrá lugar en el Casino Melincuó, el torneo Rápido y Furioso, que cuenta con un costo de inscripción de 350 pesos. El 6 de abril se realizará la primera fecha del torneo Conrad Poker Tour en el Casino Conrad de Punta del Este, el Bahín, 1000 dólares. El 14 de abril tendrá lugar la segunda fecha del año del Uruguay Poker Tour en el Hotel Argentino Empiriápolis. El costo de inscripción, 100 dólares. Vamos a una pausa, al regreso vamos a estar con la segunda parte de los protagonistas que tuvo la 500 con Ribay. Y por supuesto, mucha más información. Pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!